La que te lo que un vacío se llena con otra persona te mente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva, novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? Me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito Me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito Me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito, me quedé muy tragadito Pero ya estoy puesta pa' lo mío, lo que vivimos se me olvidó Eso es lo que te tiene ofendido, que esta es la vida de mejor Y yo me quedé muy tragadito, que esta es la vida de mejor Size una acta de mi vida de mejor Yo me quedé muy tragadito, que este es la vida de mejor Y yo me quedé muy tragadito, que al principio de goBER Y yo me quedé muy tragadito, que esto tiene menos que ser No sé, no sé, no sé qué. Yo soy yo, tal vez. Me estoy olvidando y no traigo. Te quedo grata y tú tal vez te fue. No, pues que muy tragadito. Me se buscó en los milagos. Si sabes que eres una de las cosas. Me pido, me pido. Por un momento contigo. Te miramos del vuelo. Yo me tenía bonito. Shakira, Shakira. Tu te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo un bebé Tu eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me duelen y te No me hagas tu compañía No me hagas tu compañía No me hagas tu compañía Diciendo que amo a tu niña Y ahora quieres No me hagas tu compañía 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 Yo leo mucho, y yo leo no veo bebé, te coge me, pero te coge, Barranquilla me da yo.